Los rumores sobre las celebridades no se detienen, menos aún cuando alguien fallece repentinamente. Veamos algunas de las cosas más raras que salieron a la luz sobre celebridades después de su muerte. La sensación musical Amy Winehouse nos dejó muy pronto. El 23 de julio del 2011 perdió la vida por intoxicación etílica a los 27 años. Más allá de su pasión por el jazz y el R&B, Winehouse también era fan del hip-hop. En el 2014, HuffPost publicó una entrevista inédita de 10 años antes. Todavía relativamente desconocida, Winehouse habló sobre sus ídolos de la infancia. Dijo, "...quería ser la novia de Snoopy y más adelante quise ser la novia de Bart Simpson. No podía decidir si quería casarme con Snoopy o con Michael Jackson porque él era como Dios para mí. O si quería simplemente ser ellos. Cuando me hice mayor, me gustaba Salt-N-Pepa y Madonna. Quería ser como Salt-N-Pepa tanto que mi amiga Juliette y yo creamos nuestra banda Sweet N' Sour a los 9 años." Sweet N' Sour incluso dio conciertos en las asambleas escolares con épicas rutinas de baile. ¿Quién lo diría? El 9 de abril del 2021, el rapero DMX falleció tras sufrir una sobredosis de drogas y un ataque al corazón. Tenía 50 años. Él será recordado por su sinceridad y sus contribuciones al mundo de la música. Por otro lado, también será recordado por irrumpir abruptamente en las cocinas de los restaurantes para preparar comida él mismo. Poco después de que DMX saliera de la cárcel en 2015, DMC informó, El rapero fue visto detrás de una ventanilla del restaurante IHOP el fin de semana, días después de su liberación, lo que llevó a la gente a pensar que había conseguido un trabajo como cocinero. Nos dicen que estaba allí para reunirse con su manager y después de la comida, quiso conocer a los cocineros que prepararon su comida y se puso a cocinar algunos platos. Si se puede creer en este informe, el rapero se entusiasmó con el personal y pronto estaba preparando su propio omelette de fajitas de pollo. Y él hacía este tipo de cosas con mucha frecuencia. Poco después de su muerte, una amiga recordó que iba a encontrarse con DMX en un KFC de Baltimore. Según cuenta, Se armó una gran multitud cuando llegó. Cuando llegué a KFC, estaba detrás del mostrador tomando pedidos. Solo puedes imaginar lo contentos que estaban los clientes cuando vieron que DMX estaba tomando sus órdenes. No hay dudas, algo así sería impresionante. El 21 de abril del 2016, el ícono musical Prince murió un poco después de que lo encontraran inconsciente en su recinto de Minnesota. La muerte fue catalogada de accidental y como resultado de la toxicidad del fentanilo. Meses después de su fallecimiento, la ex novia de Prince, Charlene Friend, dijo a People que después de su separación, ella notó la vida oculta de Prince. Afirmó que a veces pasaba días sin dormir y que cuando finalmente descansaba, sus hábitos de sueño eran bastante peculiares. Como ella dijo para People, Se pasaba la noche sacudiéndose. La primera vez le pregunté si estaba teniendo una pesadilla y me dijo, No, estaba soñando música. Incluso mientras dormía, la música formaba parte de él. Cuando la cantante y actriz Alia falleció a los 22 años en un accidente de avión en el 2001, dejó atrás tres álbumes premiados, múltiples canciones exitosas y millones de fans desconsolados. Años después salieron a la luz detalles de su vida, y hay un dato en particular que permaneció con nosotros a lo largo de los años. Diez años después de su muerte, su maquillador de toda la vida, Eric Ferrell, se sinceró sobre la estrella en una entrevista con The Fader. Ferrell reveló que ella siempre viajaba con alguien de su familia. Además, no podía salir de casa sin un artículo en particular muy querido por ella. Dijo, Era una almohada que se llamaba Wilson, como en la película Náufrago, donde Tom Hanks tiene una pelota de voleibol de marca Wilson a la que le pinta una cara y con la que habla porque estuvo aislado tanto tiempo. Y ella tenía esa almohada en el avión, en el hotel, en todas partes. El gran actor y cómico Robin Williams se suicidó en el 2014. Su prolífica carrera llegó a los corazones de fans de todo el mundo, y al menos uno de ellos resultó ser un miembro del reino animal. En el 2001, Williams visitó la Fundación Gorilla en el norte de California y se hizo amigo de una gorila llamada Coco, un alma sensible que dominaba el lenguaje de señas. La noticia de la muerte de Williams afectó mucho a Coco. La doctora Penny Patterson, psicóloga de animales, reveló para Entertainment Tonight, En un comunicado, la Fundación declaró, la capacidad de Robin de simplemente pasar el rato con una gorila y convertirse en minutos en uno de sus mejores amigos fue extraordinaria e inolvidable para Coco. Esperamos que ahora también sea inolvidable para ustedes y que recuerden a Robin Williams no sólo como uno de los artistas más queridos del mundo, sino también como un embajador poderoso para la conservación de los simios. Si tú o alguien que conoces tiene pensamientos suicidas, por favor, llama al teléfono de prevención contra el suicidio en tu país.